Hola, hola hermosos y hermosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien y que ya me están acompañando con café, té o chocolate en mano. Seguimos de chismosas y de chismosos en las rebajas. En esta ocasión nos vamos a Liverpool 50% de descuento, H&M 50% de descuento y SERS que va de un 60% a un 90% de descuento. También les recuerdo que tenemos ya video de la Comer, de Soriana y de Walmart en su primera rebaja, así que vamos a comenzar. Comenzando con Liverpool, descuento específicamente de aquí, 50% de descuento sobre el precio de etiqueta. Les voy a ir haciendo acercamientos a la mayor cantidad de artículos que pueda, aún así te recuerdo que este no es un video de catálogo y que puedes consultar su página de internet o que mejor que vayas a tu sucursal más cercana esperando yo de todo corazón que encuentres aquellos artículos que más te gusten. Vamos a estar viendo algunos colgantes muy muy bonitos que van de un costo aproximado de $220 pesos a unos $70 pesos, más o menos es lo que pude ver. Y pues les recuerdo que tienen un 50% de descuento. Los acabados son muy bonitos, son productos muy bien realizados y muy bien terminados. Ahora sí que el precio, pues a ver tú dime qué opinas. Yo creo que aún así algunos quedan un poquito subidos de precio, pues quedan en unos $105 pesos aproximadamente muchos de ellos. Sin embargo puede ser que te encuentres con alguno que te parezca el complemento ideal para alguna de tus decoraciones, para hacer un DIY o que desees comprar un ornato, un colgante especial cada año y que alguno de estos sea el que consideres pues idóneo para esto. Entonces, pues sí te recomiendo que si andas por ahí en un centro comercial y ves un Liverpool, te des una vuelta. Miren por ejemplo las casitas de aquí, qué bonitas están. Es parecido a los colgantes que tiene Walmart, pero sí creo que la terminación o los acabados que tienen son mejores. Ese de ciento y tantos, no alcanzo a ver muy bien. Están 179 me parece, pero están bonitos, están bonitas esas casitas. Vamos a encontrar estilos desde el farmhouse, country house, el clásico, un poco de nórdico. De nórdico, de nórdico. Y pues decoraciones que se acoplan a todos los estilos. Si quieres ver algún precio y de repente no lo alcanzas a ver bien, te recomiendo hacer pausa, puedes hacer un screenshot y luego hacer la imagen más grande. Como te decía, revisar su página en línea, aunque yo no estoy muy segura de que tengan los artículos navideños en ella. Pero sí, hacer pausa resulta ser un muy buen tip. Estas casitas están súper bonitas, creo que se adaptan a muchos estilos. Y aquí estaba yo sufriendo porque sentía que se me caían. Y bueno, también les recuerdo que muchas veces estos recorridos nos sirven como inspiración. Porque podemos ver cosas que podemos recrear. O como les decía, que complementen la decoración que tú tienes. Que digas, ay me hacía falta justamente como este adorno. Pues estos recorridos nos sirven para eso. Este tipo de colgantes estilo farmhouse son de mis súper favoritos. Y todavía vi muchas cosas en este estilo. Así que si andas buscando cosas así, si tú ya te decidiste decorar de esta forma también el próximo año. Pues te sugiero que vayas a ver que te encuentres. Ya para que vayas teniendo artículos para el próximo. Miren, esta gallina díganme que no está divinísima. Para ponerla en una decoración de la cocina. Me hubiera gustado esa gallina para mi cocina. Está muy muy bonita. Este es aquí otro modelo de casita. Y pues les sigo mostrando algunos otros colgantes. Una vaca, un puerquito, el tractor. Hay muchas cosas estilo farmhouse. Muy muy bonitas. Y como les digo, a mí como que me laten para la cocina. Obviamente las podemos poner en el árbol, ¿verdad? Pues es que ya saben que la imaginación pues es el límite en cuanto a todas las decoraciones. Y a todo lo que nosotros queramos crear. Aquí vemos estos renos. Que están muy bonitos. Estas casitas me encantaron. No tanto el color, pero la casita me gustó muchísimo. Me encantaron. ¿Ustedes qué tal les gustan estas casitas? Me parece que sí, sí tienen una vela por dentro. Y eso obviamente les da un plus. Me encantaron. Y eso es lo que nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Miren esta puerta, esta puerta, bueno que simula ser una puerta, me pareció un artículo que fácilmente podemos recrear y que me parece que se ve muy bonita. Me gustó muchísimo esta idea. Y lo que estaba pensando y les quería sugerir a ustedes también es en nuestra agenda o libreta o planner para el próximo año. Bueno, la última semana de octubre escribí ya todos los proyectos que tenemos pensados desde ahorita para la próxima navidad. Para tener suficiente tiempo de comprar las cosas y poderlas hacer con calma, yo les he sugerido que definan su estilo de decoración del siguiente año para poder aprovechar las rebajas. Y por aquí vamos a ver algunos otros colgantes, algunos de estilo o que simulan ser Coca-Cola. Estos yo también vi muy parecidos en Walmart, pero únicamente en el Walmart de las Cursal Nativitas, no los vi en ningún otro Walmart. Y bueno, pues por aquí teníamos unos muñequitos esquiadores y algunos otros colgantes muy bonitos. Otra vez vamos a ver estas casitas estilo Farmhouse y decoraciones Farmhouse. ¡Gracias! 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 Este reno me parece que se puede adaptar a cualquier decoración y vamos a ver por aquí unos búhos y unos zorritos también muy lindos que quedan también perfectos para el otoño. Algunas decoraciones más clásicas como esta casita o esta cajita que tiene adentro una villa que me parece muy bonita. Algunos calendarios y les hago pues un paneo a esta exhibición que tienen todavía aquí. Y ahora vamos a H&M que tiene el 50% de descuento en los artículos navideños. Ahora en H&M lo que vi que más me gustó son estas fundas para cojín que tienen un costo aproximado de $250 si mal no recuerdo. Pero esto sí lo pueden verificar en H&M en línea por si ustedes quieren ver. La sucursal también es H&M Santa Fe por si tú te quieres dar una vuelta en cuanto a los colgantes y las esferas para serte sincera. Para la forma, los colores y demás me parecen un poco elevados en costo pero pues ya sé que eso lo decide cada quien. Bien, ahorita vamos a ver por ejemplo estas esferas en tonos bastante clásicos como son el dorado que son 4 esferas por $329 pesos. Las hay en dorado y en color plata pero no les veo como nada extraordinario. Entonces no sé, no me parecen como tan de buen precio aún así ni en rebaja. El papel para envolver que tiene un costo de $200 pesos con el 50% de descuento. Tienen tonos muy lindos y esta charola que podemos ocupar para un montón de cosas. Creo que tiene muchísimas posibilidades para diferentes decoraciones. Eso sí me pareció como una buena rebaja. Esta tabla como recorte de tronco. Usualmente yo compro este tipo de tablitas en Jamaica. Obviamente estas están muy prolijas, muy bien lijadas, barnizadas. Ni siquiera estoy segura que sea tal cual la rebanada del tronco. Pero tenía despegado el precio posiblemente. Fue ya una devolución. Y también aquí tenemos las esferas pequeñas que también tienen el 50% de descuento. El costo es de $250, pero aún así no sé tú qué opinas del precio por el tipo de esfera. Porque no me parece que sea como nada diferente. También les quise tomar una foto del montaje de mesa porque me inspira un montón. Me pareció muy bonita. Y ahora por último nos vamos a Sears. Que como les platicaba tienen un descuento entre el 60 al 90% de descuento. Este Sears ya no es el de Centro Comercial Santa Fe. Este es el Sears de Portal San Angel. Y pues vi muchas cosas bonitas. Los árboles tienen el 90% de descuento. Puedes consultarlo con alguna de las señoritas que ahí muy amablemente te asesoran. Y este tipo de ramitas de nochebuenas de follaje para darle volumen al árbol. Están con un 70% de descuento. Tienen un costo de $89 pesos menos el descuento. Pues en este Sears todavía vi muchísimas cosas. Todavía si sales a buscar creo que te puedes encontrar cositas que te gusten. Los precios pues ya saben dependen de cada bolsillo. Algunas cosas las sentí de buen precio. Algunas otras elevadas. Pero si tú viste algún artículo, algún colgante, algo que te gustaba. Pues yo te sugiero que te vayas a dar una vuelta. Porque posiblemente lo encuentres ahorita en rebaja. Y que mejor ¿verdad? Estas luces por ejemplo muy lindas. Que son 18 focos cálidos. Me quedé pensando cálidos. Este tienen un costo de $849. Híjole. Bueno, con el 60% de descuento más 10% adicional. Si tienes la tarjeta. Bueno, aquí les dejo un poco de letrerito. También tienen meses sin intereses. Lo cual también está padrísimo. Y los paquetes de esferas pero en colores clásicos. Y sí creo que hasta la combinación de los coloridos que tenían ahí suele ser bastante clásico. Algunos listones también. Estos tienen el 60% de descuento. Y tienen un costo de $70 aproximadamente. Ese escocés fue el que más me gustó a mí. Y pues seguimos viendo qué más hay. Los cojines por ejemplo es de las cosas que me parecieron bastante elevadas de precio. Pero pues te digo, ahora sí que depende de cada quien. Bien, yo me quedé con las ganas de hacer una escalerita para colgar mis trapos de la cocina. Ya será el próximo año y te repito. Lo que voy a hacer es escribir en mi agenda por ahí de la última semana de octubre. Que son los planes que tengo, los proyectos que tengo. Y cuál es la estética que deseo para la próxima navidad para poder ir comprando las cosas. Me encantó este colgante pero tenía un costo de $300 y algo. Uy, pues con el 60 aún así no me pareció tan buen precio. Pero tenían cosas muy lindas de nuevo. Muy bonitos acabados. Miren este, yo creo que es un Santa, ¿no? Aunque no con el traje típico. Aquí por aquí vemos un nada. Pero pues igual tienen un costo aproximado de $300. Pero bueno, están muy lindos. Hay pajaritos, ardillas. Cosas muy muy bonitas. Tú platícame si a ti te gustan las cosas de Sears. Miren este oso polar, qué bonito está. Si tú frecuentemente vas a Sears, si compras rebajas en Sears. Platícame los tips para que yo también me los sepa. Y les pueda subir más contenido referente a esta tienda. Por aquí vamos a ver este arreglo natural que está muy bonito. Pero tenía un costo arriba de los $1,000 pesos. Igual con el 70% de descuento. Y este costo de $8,500 pesos es este árbol que les muestro a continuación. Que la verdad es que me encantó. Y estoy pensando recrear algo así. Este tenía el 90% de descuento de $8,500 menos el 90% de descuento. Entonces me parece que queda en muy buen precio de $850. Este que vemos aquí yo vi uno súper similar en Soriana. En Soriana estaba en $2,000. Aquí en $2,500. Aquí con el 90% de descuento. Y allá con el 70%. Por si a ti te gusta y quieres adquirir alguno. Pues te platico aquí. Quise tomar el precio pero se ve muy borroso. Pero les digo está arriba de los $1,000 pesos de este arreglo natural. Y estas figuras decorativas muchísimo más grandes de un colgante. Son de tamaño real yo creo. También con un costo de $3,000 pesos aproximadamente. Tienen el 70% de descuento. Y aquí vamos a ir viendo algunos colgantes. Algunos tienen el 60% y algunos el 70%. No está muy bien señalizado que tienen el 60% y el 70%. Y del 90% yo no había señalizado nada. Simplemente que cuando yo estaba viendo los árboles se acercó la señorita a platicarme de esta rebaja. Lo buscó en su lista. Y pues así fue. Entonces es lo que les quiero platicar al respecto. Si ustedes van a ser, pregunten específicamente si están buscando un árbol. Puede ser una muy buena opción porque tienen un muy buen descuento. La calidad de los árboles está muy bien. Están muy bonitos. Entonces creo que puede ser una buena opción. Estos ratoncitos me super, super, super encantaron. Están padrísimos. Pero igual tenían un costo como de 250. El tamaño es como de una figurilla de igual. Más o menos para darles una referencia. O como de un colgante así de tamaño estándar. Por aquí vamos a ver unos ángeles. Y pues bueno me voy a aprovechar para irme despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarme a este recorrido de estas tres tiendas. Me parece que ya nada más nos va a faltar Chedraui. Y posiblemente regresar a la comer que ya cambió la rebaja. Ya me parece que me dejaron un comentario. Si mal no recuerdo leí. Eran, te bonificaban 75 pesos por cada cien de compra. Algo así. Quiero regresar. Vamos a Walmart que seguramente ya va a ir por su segunda rebaja. Y pues todavía nos queda contenido navideño. Ya saben estos días van demasiado rápido. Pero bueno yo aquí les dejo esto. Muchas gracias por acompañarme hermosos, hermosos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. No se olviden que las quiero y los quiero mucho. Y que nos vemos en el resto de las redes sociales. Muchas gracias por su apoyo. Besos mil. Bonito día. Bye.